Mi hijo, pregues por ti otro rey, pero lo que voy a dejar es demasiado pequeño. Y hoy, ¿cómo combatirás? Algunos, quizá yo mismo. No vivamos para ver el sol poner... The East has a way of swallowing men and their dreams. Pero quiero deciros, lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. Venced vuestro miedo, y os prometo que venceréis la muerte. ¿Por qué no sabéis que tanto valor eso queréis? Y no estuve en el día en la humanidad. Por la verdad. ¡Y por la gloria! ¡Eunce está con nosotros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por espada, daga, piedra, catapulta o garrote he compartido todas las dificultades con vosotros Si es cierto mi rey y todos te queremos por ello Es que no lo veis Todos sabéis tan bien como yo Que cuando los años transcurran y los recuerdos se borren Y vuestras grandes victorias se desvarezcan Se recordará Siempre se recordará Gozaremos de nuestra imperecedera gloria hasta el final de los tiempos